Música de viaje número 12, nombre de la música Aguas Tranquilas, autor Roa Esta música es perfecta para dar un toque alegre y positivo a tus proyectos Música de fondo Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Holoclip Tiene que dar crédito al autor de la música Música de fondo 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 Música de fondo